Baila, baila ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansara, procura regresar Que el mundo al dar su vuelta te puede arrollar Si un día te cansara, procura regresar Que el mundo al dar su vuelta te puede arrollar Gaviota, gaviota, gaviota Gaviota, gaviota Baila ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado? Gaviota ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota Tú has llorado Gaviota Tú has llorado No comprendo No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansara, procura regresar Que el mundo al dar su vuelta te puede arrollar Si un día te cansara, procura regresar Que el mundo al dar su vuelta te puede arrollar ¡Gaviota! Gaviota 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 Gaviota